Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal estéis, espero que estéis muy muy bien, mi nombre es SanPeter como siempre Y aquí estamos en un nuevo comentario, vosotros ya sabéis que yo siempre en mi canal subo cosas diferentes Nunca suelo traer partidas comentadas, pero cuando lo veo imprescindible pues obviamente lo hago Como habéis visto en el título, en que trata mi canal, porque viene este comentario Porque hay mucha gente, es extraño, pero si hay mucha gente que no tiene ni puta idea de que va mi canal Hablando mal, lo siento si he hablado mal, perdóname Pero bueno, como digo, es extraño que haga este vídeo, porque yo creo que en muchos vídeos se ve claro en que trato de buscar mi canal En que se basa mi canal, pero mucha gente no lo entiende, por lo cual lo voy a explicar en un vídeo rápido y sencillo Mi canal busca entretener, me da igual con que sea, yo quiero que una persona entre en mi canal y mire el vídeo entero Que se entretenga, que vaya un día triste y vea mi vídeo y diga, me ha alegrado el día, madre mía, gracias a SanPeter Eso es lo que busco, busco que una persona se lo pase bien en mi canal y que sea capaz de ver el vídeo y disfrutar de un puto vídeo en Youtube Mi canal no busca traer partidazas, tampoco busca traer una otakem, no busco nada de eso Porque para ver esos canales, está el canal de David, está Zark, está muchísimos canales, clanes, lo que sea Que hacen esos vídeos y yo no voy a hacer vídeos de ese tipo Por lo cual, comentarios tipo, estoy leyendo últimamente en plan ¿Quién no se saca un inexorable? Bueno, vale, todo el mundo se saca un inexorable Pero ¿qué pasa? Que no pretendía decir que me he sacado un inexorable, que soy el puto, vamos, no pretendía hacer eso Tan solo pretendía que una persona entrara al vídeo y se intrigara diciendo, madre mía, se ha sacado un inexorable, morirá, no morirá Y que disfrutara viendo el vídeo con la música épica, que haya intriga, que haya disfrute, entretenimiento ¿En qué se basa Youtube, chicos? ¿En qué coño se basa Youtube? Se basa en entretener Hay gente que se entretene viendo partidazas, otra gente se entretene viendo vídeos divertidos, humorísticos Como siempre intento traer yo, porque a mí no me va el rollo de las partidazas Porque yo sí que empecé mi canal así, pero luego me doy cuenta de lo que me gusta Y yo creo que a las partidazas nunca volveré Mi canal se basa en que una persona venga y se lo pase bien y se entretenga Y no con partidazas, sino con cosas entretenidas, divertidas, épicas, lo que sea Y os lo digo en serio, quien venga a mi canal a buscar partidazas y no las encuentre Porque no vais a encontrar, se puede ir a otro canal O quien venga a mi canal en mal rollo y venga a molestar Simplemente se va a ir a otro canal, porque el próximo comentario que vea Insultando, molestando, trayendo mal rollo, lo voy a bloquear directo No he bloqueado nunca a ninguna persona en Youtube, que yo sepa, en comentarios Y ya estoy harto, ya estoy harto de que la gente venga y se crea que mi canal va de partidazas Porque no va así, otro comentario No veo la gracia de sacarse la MOAB sin salir de una casa La partida más épica, ese vídeo que subí hace una semana más o menos Vale, sí, yo dije en el vídeo que estaba campeando Otra cosa, ¿es una partidaza? No, no es una partidaza, es una partida muy épica en cuanto a extraña Y era una buena partida, no buena la partida, sino un buen vídeo Un vídeo entretenido Porque tú veías el vídeo y decías, hostia, es que a lo mejor Ampeter muere Porque con la maldición que tiene todo, con lo gafado que está, quizás muere Y veías que me estaba sacando la racha y no moría Esa era la parte entretenida del vídeo Esa era la parte de que uno seguía viendo y diciendo, hostia, morirá, no morirá Porque busco eso, no busco traer partidazas No, no lo busco, busco entretener, ya está, no busco nada más Quiero que lo tengáis claro en más comentarios, por ejemplo Y no muestro la otra parte del vídeo porque estaba campeando Vale, obviamente, el vídeo duraba 7 minutos y medio, chico Voy a poner todo el vídeo, pues no, voy a poner la parte épica, la parte entretenida Ya está, yo, como digo, ya estoy harto de eso Sinceramente, si uno me da like y otro no le gusta el vídeo y le da dislike, me da igual Vaya gallo, por cierto, me da igual si uno da like y otro da dislike Eso me da completamente igual, para opiniones y gustos colores Eso no es lo que me importa Lo que me jode es que la gente no entienda de qué va mi canal Que mi canal no busca traer partidazas, mi canal busca entretener Y no busca nada más Espero que lo hayáis entendido todos, espero que no tenga que explicar nunca más Vídeos de este tipo Espero no tener que hacer nunca un vídeo así, nunca más Y la próxima persona que vuelva a poner un comentario así Por favor, vosotros, enviarle este vídeo Y decirle que se puede ir a otro canal Que hay miles de canales en YouTube españoles Y que mi canal, si no... Si no se va a divertir, si no se va a entretener con los vídeos que subo Que se vaya a otro y punto Y bueno, acabando de decir esto Espero que lo hayáis entendido Por lo demás, muy poca gente entiende esto La otra gente que lo entiende, pues La verdad es que yo lo admiro mucho Y admiro que os divertáis viendo mi canal Porque yo es lo que busco Busco que os divertáis y que os lo paséis bien Y bueno, veo que la gente se lo pasa bien día a día Y eso me orgullece Bueno, cambiando de tema Voy a hacer un preguntas y respuestas Probablemente el miércoles o el jueves Lo único que tendréis que hacer Es poner la pregunta que queráis que responda en los comentarios Tipo, ¿DAN PETER? ¿Dónde vives? ¿DAN PETER? ¿Cuántos años tienes? Preguntas, bueno, de ese estilo más o menos O de otro estilo Poned las puntas en los comentarios de YouTube No me las pongáis en Twitter Porque hay mucha gente que no tiene Twitter No tiene Twitter, entonces yo por esa parte lo entiendo Por lo cual, me ponéis los comentarios aquí abajo En los comentarios de YouTube Y yo, en cada pregunta y respuestas Me ponéis más abajo Y en el siguiente pregunta y respuestas Pues saldrán vuestras preguntas del anterior Preguntas y respuestas Espero haberlo explicado perfectamente En pocas palabras, en cada pregunta y respuestas Ponéis vuestras preguntas abajo Para que en el siguiente podáis salir Vuestra pregunta o vuestro enigma Vuestra indignación o lo que sea Bueno, espero que lo hayáis entendido Así que nada Dejad vuestras preguntas abajo En la descripción No En la... En los comentarios de YouTube Y por mi parte nada más Espero que os haya gustado el vídeo No ha sido un vídeo Super mega hiper entretenido Porque no lo busco En este vídeo busco informar Y busco que pongáis vuestros comentarios abajo En vuestras preguntas Y nada más Un saludo a todos Y nos vemos en otro vídeo más para el canal Darle a like, cabrones Chao